hola que tal este es otro vídeo para mostrar otro de los cases que tengo para el galaxy note este viene siendo un incipio aunque también se le llama platinum es lo que se vende en best buy pero es un incipio surface tiene un kickstand para parar es dura la carcasa se pone a manera de slider dentro del de tu teléfono se desliza queda bastante bien ajustado para proteger la parte de atrás y la parte de enfrente tiene algo levantado que le da una protección cuando lo sueltas cuando lo bajas se protege bien el kickstand muy cómodo para ver cuando estás en youtube o cuando quieres meterte a buscar alguna cosa a ver vídeos ver juegos está cómodo está muy muy cómodo agradable protege muy bien pero pues obviamente solamente alrededor contra las caídas se me ha caído una vez cayó en una de las esquinas y no pasó nada pero no no ofrece ninguna protección enfrente más que la de el usar el el clip su holster esta es una funda que nada más se desliza ya queda bien segura sirve también como esté si lo pones pero este no va a estar al revés así que pues eso es solamente para que lo traigas en tu en tu cinto si es que te gusta traerlo así a mi si se me hace muy cómodo traerlo en el cinto ya que traerlo en la bolsa pues está muy bastante grande y pues se vuelve a veces incómodo en mi trabajo no puedo traerlo en mi trabajo no puedo traerlo en mi trabajo no puedo traerlo en la bolsa se vuelve incómodo bueno este es el vídeo de el Surface Disidio Surface o Platinum para el Galaxy Note 3 gracias gracias